con su venia señor presidente adelante diputadas diputados muy buenos días el día de hoy recordamos en este recinto legislativo el día internacional de la niña designado por la organización de las naciones unidas en dos mil once para conmemorarse cada año con el fin de crear conciencia sobre los derechos de las niñas y los problemas que ellas enfrentan por motivo de su edad y de su género y que todavía son mayores si pertenecen a algún grupo étnico o a la diversidad sexual si viven en la pobreza si tienen alguna discapacidad o si son migrantes se tiene que dejar bien claro que las niñas no nacen vulnerables y no nacen para ser el sexo débil si las niñas se enfrentan en una gran variedad de problemas y cargan injustamente con estereotipos en su crecimiento es porque el estado ha fallado en garantizarles un piso parejo un espacio seguro en el que puedan desarrollarse y en el que tengan las herramientas para enfrentar los obstáculos de un mundo patriarcal mientras eso pasa las niñas desde temprana edad son obligadas a abandonar sus juegos para atender labores domésticas en sus hogares y en consecuencia tienen menores oportunidades de llegar a niveles educativos superiores o de tener acceso a empleos mejores remunerados tan sólo necesitamos ver estadísticas demográficas de méxico para corroborar la desigualdad en la que se enfrentan las niñas ya que la escolaridad promedio de las mujeres mexicanas está por debajo de la de los hombres las niñas además se enfrentan una serie de problemas que son capaces de causarles graves secuelas psicológicas físicas o incluso la muerte es una vergüenza que como país ocupemos el primer lugar en abuso infantil y en embarazos adolescentes estamos permitiendo que una niña dé a luz aún cuando siquiera es capaz de mantenerse por sí misma y además ponemos en riesgo su vida porque las complicaciones en el parto son la causa número dos el muerte mundial no sólo son víctimas del matrimonio infantil forzado la trata de personas la explotación sexual por el simplemente el hecho de ser niñas también se sufre violencia de género no puede ser posible que tan sólo en enero a junio de este año se han reportado 48 casos de feminicidio de niñas en este país que está haciendo el gobierno para evitarlo y que estamos haciendo nosotros como representantes para solucionarlos por eso hoy a 10 años de que se planteará a nivel mundial un día para reconocer que las niñas no son mini personas ni tienen mini derechos nuestro país no tiene nada que conmemorar como legisladores de la república la constitución y los tratados internacionales nos obligan a que cada decisión que en este recinto se tome se vele por el interés de la niñez en pocos lugares es tan importante proteger el interés superior de las niñas como los trabajos que realizamos en la cámara de diputados y eso nos debe de quedar muy claro en todo momento en todas nuestras decisiones legislativas y en cada votación que hagamos en cada iniciativa que presentemos debernos de preguntarnos cómo va a impactar a la niñez y cómo va a impactar en particular a las niñas de nuestro país qué es lo que estamos haciendo aquí si queremos un país donde las niñas puedan crecer y desarrollarse libremente sin tener que enfrentarse desde la infancia a realidades tan difíciles como el embarazo el parto el cuidado de niños el matrimonio o el trabajo doméstimo doméstico tenemos que ponerlas al centro si queremos un país donde las niñas no se enfrentan a la violencia donde las niñas puedan acceder a una educación de igualdad en circunstancias tenemos que poner sus derechos al frente en la bancada naranja entendemos de que nada sirve que vengamos a posicionarnos a favor de las niñas mientras no se hagan cambios estructurales por eso nosotros propondremos un nuevo trato por las niñas y por las mujeres donde se vele para que las niñas sean dueñas de su vida y se cuide de su salud es cuanto muchas gracias